Hola que tal amigos como están sean bienvenidos al canal de la nueva generación y al canal de elder lorenzana aquí en youtube amigos los quiero invitar hoy a las 6 de la tarde voy a hacer una transmisión por tiktok tiktok es una plataforma nueva para mí yo quiero llegar a más seguidores para poder compartir la música norteña compartir tutoriales de abajo entonces hoy los invito a las 6 de la tarde aquí tiktok aquí abajo voy a dejar la descripción para que a las 6 de la tarde usted me acompañe si usted quiere tener más seguidores yo lo voy a apoyar a usted y usted me apoya a mí yo sigo a sus amigos sus amigos me siguen a mí yo lo sigo a usted usted me sigue a mí así que a las 6 de la tarde a todos los que quieran estar en esta transmisión yo los invito más adelante vamos a hacer en vivos tocando el bajo tocando el bajo sexto tocando la corrión haciendo de todo pero ahorita por favor a las 6 de la tarde los invitamos por favor por favor a ver esta transmisión ahí pueden seguirme dejar un comentario así que a las 6 de la tarde nos vemos en tiktok aquí abajo aquí abajo queda la descripción